¿Puedes ver quién lleva la ventaja, 17? Aún no lo sé, pero Goku se las arregló para reducir la diferencia de poder en un instante. Ganó solo eso. Mientras está peleando, continúa mejorando su habilidad. Después de cada interval, golpea a Jiren con mayor velocidad, precisión y firmeza. Es impensable que exista alguien capaz de igualar la fuerza de Jiren. ¡No puede ser! ¡Eso no es posible! ¡Coco se volvió un peleador muy fuerte, sí! ¡Coco se volvió un peleador sensacional, sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Posiblemente... ¡Esto es increíble! ¡Posiblemente! ¿Le está ocurriendo algo realmente fantástico a Goku? ¡Es una gran noticia! ¿Y sabe de qué se trata? ¡Sí! ¡Posiblemente es lo que sospecho! El que duele es el destino Viendo sin parar de todo lo que lejos Hasta que el ego me deje de sondanzar Se trata del ultra instinto Con razón se mueve de esa forma Pero... ¿Cómo es que un mortal como Son Goku lo logró? Es... Es un estado mental que ni siquiera un dios puede alcanzar fácilmente ¡Toncherías! ¡Eso es imposible! ¡Imposible! No lo entiendo ¿Por qué los otros dioses se ven tan molestos mientras discuten? Mhmm 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 ¡Hum, hum, 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 hum!